En los próximos días, Cristiana Chamorro podría reunirse con dirigentes de la Alianza Ciudadana para conocer a detalle los procedimientos de inscripción de precandidatos presidenciales. Reconoció que la casilla del partido CxL es clave en este contexto que vive el país. A como yo lo entiendo, y sin haber hablado todavía con CxL, con esa apertura el partido Ciudadanos por la Libertad se convierte en una casilla clave, no solo para candidaturas independientes, sino incluso para los miembros de la coalición nacional, lo cual me parece que es meritorio. Creo que las muestras de grandeza, sí, deben de venir de ambas partes. Es necesario que comencemos a creer que sí se puede, que no solo digamos que queremos unidad, sino que trabajemos por ella. Y en base a esta reflexión y a este nuevo contexto, yo tengo dos preguntas, una para la coalición y otra para CxL. Los miembros de la coalición han dicho que quieren unidad, pero solo se sientan con la Alianza Ciudadana en bloque. Y esta última por su lado dice que solo acepta a la coalición nacional de forma individual. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué en aras de la unidad nacional no aceptan sentarse individualmente, como lo pide la Alianza Ciudadana? ¿Y por qué no exploran esa posibilidad uno a uno, para luego después sentarse en bloque y tomar sus propias decisiones? Yo me pregunto también en el caso de CxL, de Ciudadanos por Libertad. Sin duda, como les digo, han logrado convertirse en un partido de oposición que todo el mundo tiene los ojos puestos sobre sus decisiones. Pienso que mientras más importante sos o más potencial tenés, más responsabilidad tenés. Por tanto, tenés una gran responsabilidad en la construcción de esta unidad nacional. Chamorro también está dispuesta a ser puente en la unificación de las fuerzas opositoras de la nación de cara a los comicios de noviembre próximo. Todos los candidatos, incluyendo esta candidata independiente, tenemos bastante que ofrecerle a los partidos políticos. Las encuestas, en mi caso, me han dado una legitimidad para ser candidata de oposición y estoy segura que juntos les vamos a ganar a Ortega. Tengo un liderazgo propio que puede hacer ganar a cualquier partido y estoy posicionada en las encuestas un poco más allá que las propias organizaciones políticas. Yo tengo la habilidad de abrir espacios, de abrir consensos, tengo la habilidad de tender puentes y también de atraer la inversión nacional y extranjera hacia Nicaragua para reconstruir Nicaragua. Tengo la experiencia de 35 años al servicio público, al servicio cívico. Fui primero periodista, que los periodistas trabajamos por el bien común, trabajamos por la verdad y por la justicia. Seguidamente estuve al lado del gobierno de mi madre y de mi esposo Antonio y desde ahí supimos lo que es ser estadista y poner en primer lugar los principios de Nicaragua y poner en primer lugar a Nicaragua antes que nosotros mismos. Marcos Medina, Noticias 12.